¿Qué churro que está Carlos Cabrera, no? Cómo la salvó de la piscina la reina Pachas. Él siempre comportándose como un caballero. Oye, ¿no te pusiste un poco celosa? Sí, bueno, es tu ex. ¿Pero por qué, no? Es mi ex, yo no tengo nada que ver con él. Ay, ya, Charo, pero donde hubo fuego se ni se asquea. Tú lo has dicho, donde hubo fuego. Ay, ya, bueno, a usted no le puedo mentir. Lo sabía, lo sabía, pilló. Tome cuenta. Pero me promete que no van a decir nada. Prometido. Soñé con él. Todo está bien. En serio, todo está bien, ¿sí? Tenías razón. Es una tontería. Son celos tontos. Que yo soy así. No pasa nada. Qué raro. Debe haber ido a compadre el pan. ¿Qué pasa, abuelita? Nada, hijo. Su mamá ha salido a comprar desayuno. ¿Eh? Para todos nosotros. González. Mi visita. Oh, reinita. No lo haces por la charo. No piensas en ella. Tere, te repito. Ustedes son mis amigos, son mi familia. Yo los quiero. Tú no piensas en ella. Pero ella... si piensas en ti. Mamá. 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 Ella sueñó contigo. Mamá. Tere, es normal que soñemos con personas que conocemos, ¿no? Soñó contigo Calato. Ella misma me lo dijo. ¿Tú sueñas con ella? Aguas, aguas. Ahí viene. No le digas que te conté, ¿ya? Carlos. Hola, Charo. Buenos días. ¿A qué se debe el honor de tu visita? Carlos ha venido a ofrecer un abogado para el caso de Lucho. ¿En serio? Sí, sí. Gracias. Eres un amor. No, no te preocupes. Tengo un amigo que es tremendo abogado y pensé que podían requerir de sus servicios. Bueno, imagino que te quedarás a desayunar. No, no, no. No puedo, no. Lamentablemente tengo una operación en 40 minutos. Un niño con labio leporino. Entiendo. Bueno, al menos llévate un pedacito de mi chifón para el camino. Eso sí no me puedo resistir. El chifón de la chava es el mejor del mundo. Sí. Y tú mejor que nadie lo sabe. Sí, joder. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, yo tengo que ir. Aquí les dejo la tarjeta de mi amigo, de los abogados que les conté. Por favor, llámelo, díganle que van de mi parte, que lo llaman de mi parte. Ay, pero debe ser carísimo. No. Y lo que menos tenemos es dinero. No te preocupes, no te preocupes. Él no les va a cobrar nada. ¿En serio? En serio, en serio. Muchas gracias, Carlos. Por favor. Bueno, me tengo que ir. Ya, no ayuden en llamarme lo que necesiten. Ahí voy a estar, ¿sí? Genial. Muy amable. Chao, Charito. Gracias. Gracias por el chifón. De nada. Chao, Teres. Chao. Chao. Ay, qué maravilla. Charo, tú no pierdas el tiempo para ofrecer tu chifón, ¿no? Ah, Teresa. Ay, por Dios. Por favor, no empieces, ¿ah? Buenos días a todos. Buenos días, señora Berta. Vamos a preparar el desayuno, Charito. Vamos, de inmediato. Es una pilluela la tía Charo, ¿no? Vamos. Mmm, qué rico. Nada mejor que un chifón de Charito para comenzar el día. Tú y yo tenemos que hablar. No, 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 no. No es necesario que bajes del carro. Quiero ser lo más caleta posible. ¿De qué se trata? De Charo. Es mi mujer. Deja de estar perturbándola con tus visitas o eres hombre muerto. ¿Me estás amenazando? Charo, aquí donde me ves, conozco gente que puede hacerte desaparecer en una, doctorcito. Así que deja de hacerte el buena gente con la familia y en especial con Charo. Y que sea la última vez que comes del chifón de Charo, ¿está claro? Mira, Coqui, yo no tengo ningún interés en Charo. Ella es mi amiga, la conozco hace mucho tiempo. Avisado estás. Charo no puede estar con ese delincuente. ¿Qué? ¿Está rico? Delicioso, reinita. ¿De verdad te vas a divorciar de mí? ¿Quién te ha dicho esa tontería? Pepe y Tito me dijeron que te ibas a divorciar de mí. Esos pesuientos mal hablados. No, Lucho, yo estaba en shock. Por eso que no vine antes. Sí, eso mismo me dijo Shirley y Johnny. Pues a ellos debe de creerle. Lucho, no era necesario que hicieras todo eso. Yo hubiera sido feliz casándome contigo en cualquier capillita chiquita. Quería darte lo mejor, reinita. Tú eres una reina y te merecías algo a lo grande. ¿Sí? Pero no a este costo. Miren el lugar horrible que estás. Bueno. Vas a tener que acostumbrarte, reinita. Este lugar no se compara en nada a donde me van a llevar. ¿Me vas a esperar o te vas a divorciar de mí? Yo no te voy a esperar. Hoy mismo te saco de aquí. Pero, ¿pero cómo, reinita? Tú fuiste capaz de hacer muchas cosas por mí. Vas a ver lo que yo soy capaz. ¿En serio, reinita? ¿Harías eso? Eso y más. Mira, hoy sales de aquí, sí o sí. O me dejo de llamar reina pachas. Y no les hagas caso a esos pesuñentos mal hablados. Nosotros estamos casados, Lucho. En las buenas y en las malas. ¿No? Sí, reinita. Mi amor, te tengo una sorpresa. ¿Qué cosa? Pedí un préstamo bancario. ¿Qué? Mi amor, quiero que tengas una boda de ensueño. Tengo un amigo en el banco y... Como tengo un buen historial crediticio... No debiste hacer eso, Marco. ¿Qué es? Pero pensé que te iba a gustar. Claro, ahora el señor piensa por mí. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Creíste, pregunté algo. ¿Qué te pasa? No nos podemos casar. Amor, ¿en qué piensas? No hay nada. Peter, necesito hablar conmigo, Ignacio. Reina, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Lucho siempre fue un fiel colaborador. Tú lo has dicho, fue. Él solo cometió un pequeño error, nada más. Bueno, ese pequeño error le bastó para convertirse en el peor de los traidores. Y ahora, por favor, retírate para poder leer mi periódico en paz. No, no puede ser. Lucho no puede estar pasando por eso. No lo merece. Pide para lo que quieras. Peter, déjame solas con Reina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, repite eso que has dicho. Que Lucho no merece estar pasando por esta situación. En parte fue mi culpa. Yo quería un matrimonio a todo dar y ni siquiera nos alcanzaba. No, 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 lo anterior, lo anterior que dijiste. Pídeme lo que quieras. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Lo sacas de prisión, pídeme lo que quieras. ¿Estás segura? ¿Segura? Muy bien. Muy bien. Hagamos un trato yo. Retiro todos los cargos contra Lucho, lo saco de prisión. Pero con una condición. ¿Cuál? Tú me das la casa de los González. ¿Cómo que no nos podemos casar? No por ahora. Mi papá está en la cárcel, Marco. Bueno, entonces solucionamos esto y luego nos casamos. Sí, pero no creo que se solucione tan fácilmente. Lo que hizo mi papá... es muy grave. Grace. ¿Estás segura que todo esto tiene que ver solo con tu papá? ¿Te parece poco? No, no, solo te pregunto. Sí, claro. No me puedo casar si mi papá no está. Todavía no puedo creer que haya sido tan tonto. Mi amor, mira, entonces... esperamos a que salga y luego retomamos la fecha de nuestro matrimonio. ¿Está bien? Sí. Sí, claro. Pero es casi imposible, ¿no? Grace. ¿Estás segura que el regreso de Nicolás no tiene nada que ver con esto? ¿La casa? ¿Toda la casa? Y nos olvidamos de todo. Oye, no te pases, pues. Esa casa vale mucho más que los 20 mil dólares que te debemos. ¿Y? ¿Tú crees que yo todo lo hago por plata? ¿Tú te imaginas la cantidad de dinero que te vas a gastar en abogados tratando de sacar a Lucho de la cárcel? Y eso, sumado a todos los años que él va a pasar ahí. Me das la casa. Lucho queda libre de polvo y paja. Y asunto arreglado. Creo que es un trato bastante tentador. ¿Estás abusando? Mira, reina, tú me dijiste que te pida lo que quiera y eso hice. Tú me has buscado a mí. Yo no te busqué a ti. Ya, pero... ¿Pero no puede ser otra cosita? Ay, no sé, te preparo dos sopas secas todos los días. No. Ya te dije que esa es la única manera de que yo retire la denuncia. Me dan la casa y tu marido sale libre y pueden rehacer su vida cuando quieran. Pero esa casa no solo es de Lucho, también es del pesuñento. Ese no es mi problema. Te damos el segundo piso. No. ¿Tú qué crees? ¿Que yo quiero esa casa para mudarme, para vivir ahí? No, yo quiero derrumbar esa porquería y por fin poder construir mi edificio inteligente. Ah. Oye, ¿y no nos podría caer un departamentito de ahí? Lo siento, Reina. No soy mi público objetivo. Ya lo sabes. La casa o tu marido se pudre en la cárcel. Ya. Ya, está bien. Veré qué puedo hacer. Tú eres una mujer muy convincente. Estoy seguro que lo lograrás. Eso espero. ¿Acaso no fui clara con lo que te dije? Grace, es una pregunta nada más. Una pregunta muy tonta. Está bien, pero respóndela ya. ¿Por qué te molesta? Nicolás no tiene nada que ver con esto. ¿Contento? Grace, ¿por qué te pones así? Porque me preguntas tonterías. Mi papá está en la cárcel y tú me preguntas tonterías. Ya, ya, ya. Solo fue una pregunta. Pura curiosidad. Está bien. Ya. Ahora cambia la cara, ¿sí? Déjeme hacer renegarlo, pues. Pepe. Pepe, quiero hablar contigo. Habla. A solas. Igual me va a contar. Es sobre tu hermano. Eh, compadre, anda al cuartucho un rato, ¿ya? Te escucho. Pst, pst, pst. Te escucho. Tenemos que sacar al lucho de la cárcel. En eso estamos de acuerdo. Mi hermano no es ningún delincuente. Si robó esa plata es porque alguien lo presionaba. ¿Qué me quieres decir? Tú sabes lo que quiero decir. Ya, bueno, ya. ¿Quieres o no sacar al lucho de la cárcel? Claro que sí. Pero no veo cómo. La corporación de Miguel Ignacio tiene los mejores abogados. Lo van a hacer leña. Yo tengo la solución. ¿Cómo así? Tenemos que darle la casa. Hola, Margot. Hola, Emilia. ¿Cómo van los preparativos para el matrimonio? Grace me pidió que suspendamos la hua. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Miguel Ignacio me dijo que si le damos la casa se olvida de todo y así tu hermano no pasaría años en la cárcel. No puedo entregarle la casa, reina. O sea, para ti es más importante lo material que tu hermano. Dejaría a la familia en la calle. Pero, no sé, ya vemos, nos arreglamos, alquilamos, lo solucionamos. Claro, claro, seguro tú te vas a Ica con tu familia y nosotros en la calle, ¿no? Oye, Pepe, por favor. Es tu hermano. Mira, por lo menos cédele tu parte. Pepe, ten un acto de caridad. No, 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 reina, no puedo darle la casa. No puedo. ¿Darle la casa? Oye, tú cállate y no te metas, ya. Estoy hablando con Pepe. Yo también vivo aquí. Sí, tú no tienes bien en este entierro, arrimado. Reina, pierdes tu tiempo. No voy a dar la casa, ya. Pepe, por favor, escúchame. No, 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 no escucho, no escucho. Vamos, vamos, vamos. Oye, no me dejes con la palabra en la boca. Vámonos, vamos. ¿La que van a escuchar? Pepe, Pepe, escúchame. Pepe, Pepe, por favor, conversemos. No, que cierre. Reina, me estás pidiendo una locura. Lucho haría eso por ti, no seas otro. Escúchame, si fuera por mí, entregaría la casa por mi hermano. Pero no soy yo el único que vive aquí. Esta casa es de la familia también. La casa no les pertenece a ellos. Ellos tienen que acatar nomás. ¿Por qué tú solo piensas en tus intereses nada más, reina? No, Pepito, por favor, ten un acto de humanidad. Ellos van a saber entender. ¿Ah, sí? ¿Tú crees? A ver, pues. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué? ¿Qué pasa? Aquí, pues, que nuestra querida reina pretende que le entreguemos la casa a Miguel Ignacio para que suelten a Lucho. ¿Qué cosa? ¿Cómo lo oyen? Reina pretende que le demos la casa a Miguel Ignacio y a cambio él le retira la denuncia a Lucho. A ver, Fingy. ¿Tú no siempre has dicho que más importante es lo humano que lo material? ¿Pero qué humano puede ser dejarnos sin casa? Pero después nos arreglamos, nos ubicamos. Ya vemos. La cosa es que Lucho ya no sigue encerrado. Ese insensato metió las cuatro patas robándose ese dinero que paga las consecuencias. A mí me da mucha pena, Luchito. Pero debe haber otro modo de que salga en libertad. Ah, claro, claro. Si nosotros pudimos salir, mi viejo también va a poder. Solamente hay que esperar el próximo motín. Ya, basta, Joel. Deja de decir tonterías, por favor. Mi papá cometió un error, pero toda la familia no tiene por qué pagar las consecuencias. Hay ancianos viviendo en esta casa. ¿Dónde los vamos a dejar? ¿En la calle? Después, buscamos la solución. La cosa es que Lucho salga. Claro, Lucho sale. Ustedes se mandan a mudar a Ica y nosotros, bien, gracias, nos quedamos en la calle. No, pues, reina. Así no son las cosas. Oye, ¿y tú quién eres para hablar? ¿Qué? Esta casa es de Lucho y de Pepe. ¿Ah? Les recuerdo eso. Y ustedes son arrimados. No, no, no. Son mi familia, reina. Y esta casa es tanto mía como de ellos. No hay nada que discutir, no se entrega la casa. Bien dicho, Pepe. Sí, muy bien. En sus conciencias va a quedar que Lucho se quede por vida encerrado en la prisión. ¿Acaso Lucho está de acuerdo que entregamos la casa? No, todavía no lo sabe, pero sería un acto lindo. Una sorpresa, un sacrificio de parte de su familia para él. Olvídalo, Bruno, olvídalo. Bueno, muy bien. No les voy a robar. No hay problema. Pero qué feo, Charo. Qué feo, ¿ah? Tanto. Ayuda al prójimo. Ay, tanta caridad. Tanto floro barato. Y no puedes mover ni un dedo por Lucho. Muy mal. ¿Bajarlos en mi casa? No. No sé. ¿Cómo pudiste permitir que Grace suspenda la boda? Tu papá está en la cárcel. Ella no se puede casar así. Ay, son excusas. ¿No te parece una razón completamente justificada, Emilia? ¿Y qué culpa tienes tú de que su papá sea un delincuente? Emilia, tengo que apoyar a Grace. Está pasando por un mal momento. Te está viendo la cara de idiota. ¿Perdón? ¿No te das cuenta? Grace no se quiere casar contigo porque regresó Nicolás. Eso no es verdad, Emilia. ¿No te parece demasiada coincidencia? Grace dejó de pensar en Nicolás hace mucho tiempo. Ay, por favor. Grace nunca se va a olvidar de Nicolás. Maldita la hora en que regresamos a Lima. Mira, ya no quiero seguir perdiendo el tiempo contigo. Adiós, Emilia. Tienen que casarse de una vez. Tenemos. Marco, yo sé lo que te digo. Haz lo que te diga y te va a ir bien con Grace. ¿Acaso no le pediste matrimonio por el consejo que te di? Si yo le pedí matrimonio es porque yo quise, no porque tú me lo dijiste. Ay, por favor, yo te di la idea. Mira, ella está confundida porque Nicolás le ha movido el piso. Y tú eres la única persona que puede convencerla de que se olvide de él y haga una vida contigo. Ya basta, Emilia. ¿Quieres? Preocúpate de tus cosas. ¿O tienes miedo de perder a Nicolás? Nosotros ya estamos casados. A diferencia de ustedes. Entonces, ¿por qué te molesta tanto que no nos casemos nosotros? ¿Eh? Solo le estoy dando un consejo. ¿Qué más quieres? Mira, escúchame una cosa. Nicolás nunca va a dejar de pesar en Grace, aunque esté casado contigo. No me voy a volver a sentir inseguro. Yo creo en Grace. Tú deberías hacer lo mismo con él. Tengo que hablar con Miguel Ignacio. Sabía que no tardarías. ¿Tardar en qué, ah? Fuera de acá, muchacha entrometida. Ay, ya. Muy bien, reina. Espero que me traigas buenas noticias. Me dijiste que te pida lo que quiera. Y eso hice. Y si me lo das, Lucho será hombre libre. ¿Todavía sigues acá? ¡Desvergonzado! ¡Fuera! Lo siento. Hablé con Pepe y se niega. Todo se niega. Está difícil. Me tomé la molestia de redactar un contrato de sucesión de bienes. Solamente tiene que firmarlo Pepe y Lucho. Y asunto arreglado. No va a querer firmarlo. Bueno, ingéniatelas. Ingéniatelas si quieres ver a Lucho Libre. ¡Pendenciero calavera! ¡Pendenciero calavera! Monserrat, ¿qué te sucede? El señor Miguel Ignacio no va a cambiar nunca. Eso no es novedad. Sí, pero algo tengo que ser. ¿A qué te refieres? Señora Francesca, señor Isabela, tengo que contarles algo que sé. ¿De qué hablas, Monserrat? El señor Miguel Ignacio va a liberar a mi padrino y le ha pedido a la señora Reina que le pague con... ...su cuerpo. Reina está mal de la cabeza por querer que regalemos la casa, pero no dejo de sentirme culpable por mi hermano. Está desesperada. Yo no la culpo. Yo sí la culpo. Porque no piensa en la familia. Tienes razón, Alejito. Pero se ve que no tiene otra opción para sacar a Luchito en libertad. Qué miserable, Miguel Ignacio. Querer aprovecharse así es la situación. Bueno, que te sorprende. Ya. No le daremos la casa, pero ¿qué? Igual tenemos que hacer algo por mi viejo, ¿no? Habrá que esperar que la justicia no sea demasiado drástica. Lo peor de todo es que Lucho está endeudado hasta el cuello. Bueno, en eso sí podemos ayudar. Si no hay plata, vieja. Pero lo hicimos por Tere. ¿Por qué no lo haríamos por tu padre? Hagamos un nuevo bingo. Sí, un bingo. ¡Qué buena idea! No sé. No se lo merece. Abuelo, es mi papá. Cometió un error, pero... ...no por él, sino por toda su familia. No, Grace. Un delito no es un error. Es un delito. Y punto. Completamente cierto. Igual somos su familia y tenemos la obligación de ayudarlo. Lucho no va a poder pagar eso. Tenemos que ayudarlo. Compadre, vamos a imprimir los cartones para el bingo. ¿De qué estás hablando, Monserrat? Lo acabo de escuchar. Y la señora René está abajo y está tan desesperada que creo que va a atracar. Qué bajeza. Eso no puede ser. No sé por qué me parece que esto es posible. ¡Lo mato! ¿Y qué floro le meto a Pepe para que firme esta vaina? Inventa algo. Ignacio, ya me enteré. ¿Ya te enteraste? Sabemos todo acerca de tu sucio trato con esta señora. ¡Chismosa! O sea que lo aceptas. Bueno, tarde o temprano se van a enterar. ¡Qué cara dura! Bueno, la verdad, yo estoy dispuesta, pero todavía no sé cómo. ¡Oh, bien que sabe! Reina, reina, tranquila. Confiamos en tus aptudes, ¿sí? Está bien, yo haré mi mejor esfuerzo, pero no prometo nada. Ya. ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Es el colmo! ¡Es demasiado! ¡Es un descarado! ¿Cómo te atreves? ¿Pero qué pasa? Si esto nos combina a todos. ¿A todos? Sí, por supuesto, es lo que siempre queríamos. Al fin esa casa va a ser nuestra. ¿Qué? Esa... Esa casa. Sí, la casa de los González. Quedé con reina de que si me daba la casa de los González, dejaba libre a Lucho. ¡Ay, ya! ¿Y cualquiera se confunde con los antecedentes que tiene? ¿Qué pensaban, ah? ¿Qué pensaban? Olvídalo, gordito. Eres el mejor. ¡Por fin nos vamos a librar de esos marginales! Ya, ya, ya. Pero yo ya le dije a mi Ignacio que Pepe no quiere firmar, ¿ah? Pepe y la reina, confiamos en ti. Tú puedes, tú puedes. Hermano. Sí, Pepe, ya lo sé. Soy un idiota. Tranquilo, tranquilo. No vine a hacerte sentir peor. Gracias, hermano. Vamos a ayudarte con lo que podamos. Mira, estamos organizando un mingo. No, no se hubiera molestado. Somos familia. Tenemos que hacerlo. Pero lo que sí nos estamos dispuestos a hacer es entregarle la casa a Miguel Ignacio. ¿Entregarle la casa? ¿No sabías? Miguel Ignacio está pidiendo la casa a cambio de tu libertad. Y reina pretendía que se la diéramos. ¿Qué cosa? Comprenderás que no podemos dejar a la familia en la calle, ¿no? Sí, por supuesto. Lo entiendo completamente. Bueno, espero que salgas de esta, hermano. Yo también, pero tengo todas las de perder, hermano. Hermano, jamás pensé que fueras un ladrón. Quise darle a reina y a mi hija el matrimonio de sus sueños. Y fue un estúpido. No puedo contradecirte. Merezco todo lo que me pasa. Hermano, yo sé que en el fondo eres una buena persona. Solo que tomas las peores decisiones. Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarte. Menos entregar la casa. A la tarde, en la sigilo, te doy 100 para ti. Teres, don Gilberto. Aquí tiene, por favor, doña Berta. Gracias y papá, vendan todo lo que puedan, ¿sí? Ay, con mi belleza, estos cartones se van a vender solos, Charo. Pero eso sí, ¿ah? Quiero ir sola. Porque si no van a espantar a mis galanes. Yo puedo vender mientras chambeo. Así le voy ofreciendo a los clientes, ¿eh? Ya, 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 ya. Suertejito, ¿ah? Estamos haciendo demasiado por un ladrón, ¿ah? Pero bueno, lo hago para que después no digan que no colaboro. Mejor vamos, ¿ah? No hay tiempo que perder. Bueno. Por favor, sí. Vamos a hacer una pausa nuestra pelea por la causa. Ah, yo hago de violinista. No renieguen. Vamos, vamos. Ya, un poquito de paciencia. Ahorita viene, ya. Tranquilícense. Ya, ya. Ya, ahí viene. Ahí viene. Ya, silencio, 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 por favor. Tenía que visitar a mi hermano que está pasando por un mal momento. ¿Ya entiende? Ya entiende. Y por eso, vengo a ofrecerles estos cartoncitos para un bingo profondos. Tienen que ayudar a los más necesitados, ¿no? Pásenlo por ahí, por favor. ¿Qué ha pasado? Sí, claro, pues. ¿Ya ven, tenés cáncer? Pobrecito. No, no, no. Nada de cáncer, no. En realidad lo metieron preso por choro. ¿Qué hacía eso? Hermano, no tenía que ser tan exquisito. Deja nomás hoy y lo júrate. ¿Qué ha robado, pero está arrepentido, señorita? Para sacar un choro de la cárcel. Sí, 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 señorita, pero está arrepentido. Sí, usted esté loca, señora. Pero, señorita, pues, áustelo. Es un ladrón, ratero, se ha robado. ¿Cómo haces eso? No laboren, pues. Es para una causa justa. Una causa justa. Sacar un ladrón de la cárcel. Oye. Nadie quiere. Te lo dije, Gilberto, te lo dije. No funciona, pues. Seré en mi barrio, en la sombra voy a estar. Chica, colabórame con la luchotón. Mira, mi hermano se equivocó, pero no es ningún ladrón. Chica, colabórame. Colabórame con la luchotón, por favor. Mi hermano se equivocó, pero no es ningún ladrón. Necesito que me colabore con la luchotón. Por favor, colabóreme. Colabóreme con la luchotón. Mi hermano se equivocó, pero no es ningún ladrón. De verdad, se lo prometo. Hola, guapo. Colabórame con la luchotón. Por Dios, nadie me quiere colabora. Chica, colabórame con la luchotón. Mi hermano se equivocó, pero no es ningún ladrón. ¿Y ahora qué voy a hacer? Por favor, colabóreme. Señor, señor, señor. Antes que nada, no quiere colaborar con un mingo. Es profundo para mi viejo, pues. Es una noble causa. ¿Qué le pasó a tu papá? Lamentablemente está en cana, pues. Sí, por agarrar un billete que no era suyo. Eso es robar. ¿Eh? Tanta delincuencia. Y yo voy a colaborar para que saquen a un ratero. No, no, no. Oye, señora. Ey, Morena. Ey. Vierge miércoles hoy. Oye, señor. Mi papá no es ningún ratero. O sí. O sí. Mami. Sí, mi amor. Yo también voy a vender cartones. ¿Puedes quedarte con Eli Francesca y con Junior? Por supuesto, yo los cuido. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos hay aquí? Ay, 100. Ya, todos. Perfecto. Ay, fila. Hola, ¿no me quieres acompañar a vender estos cartones? Es para un bingo profundos. Sí. Mi papá tiene que recuperar el dinero que... No te preocupes, te entiendo. Yo te compro dos. Ay, gracias. Ahí te doy. Ya, vamos. Ni un solo cartón vendido, compadre. Así es la gente, hermano. Mira, hasta que no tengan a un familiar preso, no van a tomar conciencia. Eh, así es la vaina. Pepe, un favor. ¿Con tal que no sea la casa? No, no, no. Es para la comisaría. Es para solicitar un televisorcito, para la celda de Lucho, para que esté un poquito más cómodo. ¿Y para eso necesitan mi firma? Sí, porque todavía no salen los trámites del matrimonio, entonces necesitan la firma de un familiar más cercano. Eres tú, su hermano. Bueno, bueno, sí es para eso. Sí, cercano, más firma. Bueno. Ahí está. Listo. Gracias. Ay, hermano. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. Bueno, premio. No hay nada que hacer. Nadie quiere ayudar a alguien que ha robado. Yo lamento mucho a Grace. Me da pena mi papá. Me imagino. Bueno, cambiamos de tema. ¿Cómo te va con Joel? Bien, bien, supongo. Espero que ahora podamos estar más tranquilos. ¿Y a ti? ¿Cómo te va con Marco? Bien. No me convenciste, ¿eh? Tengo algo en la garganta que no me deja en paz. Necesito contárselo a alguien. No le he contado a nadie, ni a mi mamá, ni a mi tía, a nadie. Es que me da vergüenza, me da miedo que me juzguen. Ya entiendo. Yo también pienso dos veces antes de contarle algo a mi mamá. Me prometes que no le vas a decir a nadie. No es necesario que me digas eso. Pero si te tranquiliza, te prometo que no se lo contaría a nadie. La vez pasada... Había tomado mucho. Y... Besé a Nicolás. Ni un cartón vendido. Pero... Hemos fracasado. Ay, la causa no nos ayudó mucho. ¿Qué digamos? Mejor hubiéramos puesto que mi viejo tuvo un accidente, pero no. Así la gente se conmovía, ¿no? No, pues, hijo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso sería mentir. Pero una mentirita blanca, pues. No, Terri, no. Entonces nada ni nadie nos va a ayudar a sacar a mi viejo de la cárcel. Pagar esa deuda tampoco lo iba a sacar. Porque el delito queda. Al menos le quitábamos un peso de encima. Bueno, estamos haciendo lo que podemos, ¿no? Solo un milagro. Nos puede ayudar a sacar a mi viejo de la cana. Lucho, ¿tú hiciste esto por mí? Yo te saco de esto. Grace. Jamás te imaginé capaz de algo así. Yo tampoco. Tampoco. Había tomado demasiado en la despedida de la señora reina. Me siento culpable. Bueno, es el padre de tu hija. Han pasado un montón de cosas juntos. Es lógico. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Se lo vas a contar a Marco? No. No, jamás me lo perdonaría. Le dije a Nicolás que ese beso nunca pasó. Dicen que siempre es mejor decir la verdad. Pero... En este caso en particular, entendería perfectamente que no quieras juntárselo. Y ya no nos vamos a casar. Le dije que era porque mi papá está en la cárcel, pero... En parte es verdad, pero es que estoy confundida. Grace. ¿Estás segura de que estás enamorada de Marco? No sé. Creo que primero deberías aclarar eso. Yo lo quiero mucho. Es una buena persona. Se ha portado muy bien conmigo, pero no me puedo casar con él después de lo que hice. Me siento mala. No eres mala. Y tampoco eres una mala persona. Pero sí deberías aclarar tus sentimientos. Nicolás se casó con Emilia. Lo nuestro no puede ser. Simplemente es imposible. Pero no me puedo casar así. No me puedo casar con Marco después de lo que he hecho. No. Me entiendo. Gracias por escucharme. Necesitaba contárselo a alguien. No te preocupes. Gracias por confiar en mí. Mi amor. Reinita. Aquí tengo lo que necesitas para salir de aquí. ¿Una orden del juez? No. Firma. ¿Qué es esto? Miguel Inésio me dijo que si entregaban la casa... Yo sé que es un gran sacrificio, pero es la única manera que tú quedes limpio, Lucho. Y que no pases la vida aquí encerrado en esta prisión. Ya hablé con Pepe. Está de acuerdo. La familia también está de acuerdo. Solo falta que firmes tú. Se lo entrego a Miguel Inésio y sales de aquí. ¿Dices que Pepe aceptó firmar este documento? Sí. Ahí está su firma. Mira. No, no, no. Pero él estuvo aquí y me dijo otra cosa. Que él jamás se entregaría a la casa. Pues habrá cambiado de opinión, Lucho. Firma. No, reina. No voy a firmar ese documento. No quiero sacrificar a toda la familia. Yo asumo toda la responsabilidad. Prefiero quedarme aquí de por vida. A sacrificar la casa. Pero Lucho es la única forma que salgas de aquí. No, reina, no. Dile a Miguel Inésio que puede hacer lo que le dé la gana. Pero que yo jamás le voy a entregar la casa. Hola, Grace. ¿Me contó Marco que ya no se casan? No por ahora. No me puedo casar sin mi papá. ¿Excusas? ¿Perdón? Yo no te creo nada, Grace. Tú no te quieres casar porque tienes la ilusión de que Nicolás regrese algún día a tu lado. Ya supéralo, ya es tu vida, ¿quieres? Conformate con Marco que es más de lo que podrías tener. Se nota que te mueres de miedo de perder a Nicolás. ¿Tú quién eres, ah? No te metas en lo que no te importa. Soy amiga de Grace y no me pienso quedar callada si le hablas así. Yo le hablo como me da la gana. Quien ataca es porque se siente indefenso. Sabes que Grace significa mucho más que tú para Nicolás. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Emilia, tú empezaste. Por favor, vete. Un par de horrorosas. Entre insignificantes se junta, pues. Ya, sale acá nomás. Sale acá. Y si Nicolás se conformó contigo fue porque Grace no quiso volver con él. Tú eres su premio consuelo. ¿Te vas a arrepentir de hablarme así? Sí. Mira cómo me arrepiento. Bien hecho que te chapaste a Nicolás. Claro. Rubia antipática, pues. Muy bien, señor de las casas. Si usted me arruina, yo le cuento a la señora Francesca todo lo que usted ha estado haciendo en la corporación. Grace sigue pensando en ti. No, mi amor, no. Tú sigues pensando en Grace. ¡Gracias!